Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Alcanzamos ya la mitad de la semana, hoy miércoles 17 de enero de 2024. Hemos preparado ya el bloque de noticias más actuales del municipio. Comenzamos. Esta mañana la concejala de Educación, Emily Quintana, acompañada por otros compañeros del grupo de gobierno, visitaba los principales centros educativos del municipio para entregar los premios que este año dan como resultado la campaña para la prevención de absentismo y abandono escolar. La Concejalía de Educación, dentro de la campaña de prevención de absentismo y abandono escolar, que se organiza cada año, convocó un concurso de elaboración de cartel destinado al alumnado de sexto de educación de primaria de los diferentes centros educativos del municipio. Desde la concejalía consideran que el alumnado tiene un gran potencial para emitir mensajes que puedan ser bien recibidos entre iguales, otorgándoles el protagonismo y la capacidad de generar cambios positivos en el alumnado, que beneficiarán la presente campaña municipal contra el absentismo escolar en el curso 2023-2024. El resultado de los ganadores en esta ocasión fue para Jimena Díaz García, del SEIP Playa de Arguineguín, con el lema Ir al cole también divierte. Yo lo que quise hacer es como una chica que se queda en su casa y otras que están en el colegio, pero yo quería especificar como que ir al cole también es divertido, porque después al final y al cabo se lo va a pasar bien en el colegio. ¿Animarías a otros compañeros a venir? Sí. ¿Y a participar también? Sí, mucho. ¿Te lo has pasado bien? Sí, y dibujando. El segundo premio recaía sobre Aleina Santana Ramírez, del SEIP Artemis Emidán, con el lema Ven al colegio y aprende más. Y finalmente el tercer premio fue para Lucía Padrón García, alumna del SEO Motor Grande, con el lema Si pierdes las clases, pierdes tu futuro. Me encantó participar, a mí me gusta un montón pintar y dibujar, y siempre he participado en concursos de dibujo, pero nunca en el colegio, entonces me encantó participar en este. Empecé a mirar un montón de fotos en internet, y vi una que me sorprendió, porque era como que un niño no iba nunca a clase, y no sé, me gustó la idea. Y lo dibujaste, ¿no? Sí, lo dibujé, no todo, no igual, sino solamente ideas, para crear el dibujo. Que vengan, porque aquí también se pasa bien. Todos los ganadores recibieron como premio un maletín artístico y material para diseñar bocetos, que fueron entregados por la concejal de Educación y Juventud, Emily Quintana, el concejal de Deportes, Luis Becerra, el concejal de Medio Ambiente, Raico Guerra, y la técnica municipal implicada en la materia, Cecilia Álamo, en los respectivos centros educativos. Estamos un año más repartiendo los diplomas a todos aquellos niños y niñas que han participado en esta campaña de absentismo escolar. Al final lo que buscamos es que ellos entiendan de una manera un poquito más dinámica, lo que viene siendo lo habitual, el tema de qué es importante y el por qué es importante asistir a clase, el tener una formación en la edad que ellos la están teniendo, y la manera dinámica es a través del arte, que hagan un dibujo, que se expresen. Han sido tres centros los ganadores, en este caso han sido ganadoras porque han sido tres niñas, el CEO Motor Grande, el Artemis Semidán y como ganador final tenemos al Colegio Playa de Arguineín. Animarlos a que sigan participando, que animen a sus compañeros. Los tres carteles ganadores serán expuestos en dichos centros escolares para que todo el alumnado de cada centro pueda verlos y pueda disfrutar de ellos. Y atención a todos los niños y niñas del municipio, porque este año podrán elaborar la decoración carnavalera para las calles del municipio de Mogán. Se acerca uno de los festejos más esperados, el carnaval. A propósito de ello, el área de participación ciudadana del Ayuntamiento de Mogán ha elaborado un programa de talleres que recorrerá todos los barrios moganeros y en el que los niños podrán confeccionar con sus propias manos y creatividad las máscaras carnavaleras que más tarde decorarán algunas de las calles del municipio. Los niños que deseen participar podrán unirse de manera gratuita al taller que deseen sin prescripción previa. El itinerario con los horarios y lugares se encuentra publicado en las redes sociales del Ayuntamiento de Mogán. Desde Participación Ciudadana, con la llegada del carnaval, hemos preparado unos talleres de máscaras para hacerlos en los diferentes barrios del municipio. La idea es que los vecinos y vecinas se acerquen a aquellas plazas y colaboren en decorar las máscaras que usaremos para decorar las plazas o los sitios donde se van a realizar los carnavales. Los talleres se van a impartir por todos los barrios del municipio. Desde aquí invitarles a todos a participar en los talleres y así pasar una buena tarde acompañados unos de otros. Y en este ritmo de vida tan frenético que llevamos, una buena alternativa que nos presenta la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mogán, clases gratuitas de Chicún. El Ayuntamiento de Mogán, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, ha puesto a disposición de la ciudadanía clases gratuitas de Chicún, una práctica ancestral de origen chino que está basada en el control de la respiración y la meditación. El taller será impartido el martes 6 y 20 de febrero en el Complejo Deportivo Valle de Mogán, en Mogán Casco, así como el martes 13 y 27 de febrero en Arguineguín, en el Centro Polivalente situado en la calle Damasco, en la cubierta del parking de la localidad, al lado del Centro de Salud. El horario en ambas ocasiones será de 5 a 6 de la tarde y aquellas personas que deseen asistir podrán obtener más información y realizar la inscripción a través del teléfono 928-15-8800, extensión 5101. Cabe recordar que las plazas son limitadas. Y en cuanto a la previsión del tiempo, pues aparenta bastante inestable en todo el archipiélago canario, como siempre, comenzamos con la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde, como pueden comprobar, en La Palma y El Hierro son las únicas islas donde podrán disfrutar de esas lluvias. De hecho, prácticamente ha sido así durante toda la semana, que son de las pocas islas que pueden decir que han disfrutado de algo del otoño y el invierno. En la isla de La Gomera se mantiene el manto de nubes, presencia sobre todo de alguna que otra posibilidad de chubasco a última hora de la tarde y las temperaturas, también es verdad, que subirán un poco, casi casi imperceptible. Se repite el mismo panorama en el sur de la isla de Tenerife, en cambio, en el norte regresa el sol, en cielos completamente despejados, pero no hay que fiarse porque las temperaturas tienden a bajar bastante, sobre todo en la segunda mitad del día de mañana. En cuanto a la provincia de Las Palmas, en la isla de Gran Canaria, en el norte, pueden comprobar que tenemos bastante presencia de nubes, serán las principales protagonistas, y ya en el sur, aunque también habrá alguna que otra nubosidad, pues el sol será el principal protagonista. En la isla de Fuerteventura y Lanzarote, mucho cuidado, porque aquí también las temperaturas bajarán un poco, pero el oleaje, pese a que ya se ha levantado la alerta por fenómenos costeros, también puede ser que esté bastante algo malo según algunas zonas de Fuerteventura, especialmente en el sur. Lanzarote continúa con este tiempo de nubes y claros. En cuanto a la isla de Gran Canaria, de manera más detallada, pues las lluvias se pueden concentrar, como siempre, en el norte centro de la isla. De hecho, los chubascos pueden ser más bien fuertes, pero sí es verdad que tienden a desaparecer a lo largo del día. En el resto de la isla predomina el mismo clima, nubes y claros, bastante más presencia de nubes, sobre todo en esta parte de la isla. Y en cuanto al sur y nuestro municipio, lo veremos a continuación, pues será el sol el principal protagonista. Las temperaturas se mantienen grado arriba, grado abajo. Y en nuestro municipio de Mogán, pues como pueden comprobar, ya les adelantaba, lucirá el sol. También es verdad que en las zonas costeras todavía habrá algo de mar de fondo y podría ser que las playas no estén precisamente en condiciones, por lo tanto mucha precaución. Y de resto, alguna que otra nubosidad que irá aumentando en la primera fase de la mañana, pero que a lo largo del día irán desapareciendo, dejando al sol el protagonismo absoluto. Las temperaturas oscilarán entre los 23 grados de máxima, subiendo un grado, y los 18 de mínima. Y hasta aquí ha llegado la actualidad por hoy en nuestro municipio de Mogán. Que sean muy felices, tengan muy buena tarde y recuerden, volvemos mañana a la misma hora aquí, en los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. No nos abandonen. Gracias por ver el video.